MUNDIAL Que lo que yo pueda transmitir a los chicos sea que este Mundial dure para siempre y que no sea un Mundial más. Estos momentos son muy importantes para cualquier deportista. Siendo el sueño de todo jugador, sigue siendo mi sueño poder jugar un Mundial y acá estamos. MUNDIAL Es muy lindo, a mi me... Estoy muy feliz, he trabajado mucho para que se de esto, para que se de la posibilidad. Se dio y estoy en la lista que integra el Mundial y voy a disfrutarlo al 100%. Como siempre ha sido en mi vida todo. MUNDIAL MUNDIAL Creo que cada noche que voy a acostar a dormir pienso un poquito en eso. Me asumir en una palabra al Mundial de Japón. Locura. La verdad que volver a jugar otro Mundial, a representar a Argentina, es algo increíble. No sé, es difícil expresarlo con palabras, pero estoy muy feliz y espero poder llevar esa felicidad a la cancha. Hay felicidades de diferentes maneras, son momentos únicos, cada cosa es diferente, es una sensación diferente. Creo que también el desafío está en eso, en por ahí frenar un poco y ponerse a pensar donde uno está, la responsabilidad que tiene de vestir esta camiseta. Es lo que todo jugador sueña y es un sueño personalmente. No, creo que uno cuando es más chico lo vive como un sueño muy lejano. Ir a Japón y representar al país, la verdad que es un orgullo. Está tu nombre en una lista y es la pucha, tantos que quisieran estar ahí y soy uno de los 31 privilegiados que me ponen a la piel de gallina, que pueden disfrutar de este momento. Es algo muy importante, algo que siempre soñé. La verdad que somos una familia, está muy bueno, nos conocemos mucho, nos respetamos mucho y nos queremos mucho. Así que eso creo que es un combo muy bueno que le hace muy bien al grupo. Y la verdad que significa muchísimo, no sé, de acordarme por ahí faltar al colegio para verlo en el 2011 a los pumos jugar. Y hoy estar acá viviéndolo, la verdad que significa mucho. Piel de gallina, creo que es un momento muy emocionante. Y ver todas las cosas que fueron pasando y llegar hasta donde estamos hoy, que es estar en la lista mundial. Creo que haber debutado y estar en la lista para el mundial, creo que son dos cosas increíbles que no hubiese imaginado. Mi primer mensaje WhatsApp fue al grupo de mi familia y al de mis amigos. Y rápidamente contestaron, aunque sea muy temprano. Al grupo de mi familia. Nada, ellos sufrían casi o más que yo. Nada, apenas me integré. Lo primero que hice fue avisarles, contarles. Y nada, todos muy felices. A un viejo del club que siempre me bancó para ir a los entrenamientos cuando tenía que jugar en Santa Fe. Y sea cual sea el día, él la agarraba y me llevaba. Intenté llamar a mi viejo, no me atendió. Llamé a mi vieja, no me atendió. Le mandé un mensaje a mi novia y le mandé ahí. Pero era como que no había nadie en ese momento para contarlo enseguida. A mi mamá, a mi vieja. Nada, le mandé que ir al mundial. Que la verdad que era un objetivo medio lejano, pero siempre estaba presente. Y nada, increíble. Como que se te cae todo junto y te das cuenta, como decís, te das cuenta a lo que llegaste y a lo que estás a punto de hacer cuando entras a la cancha con la camiseta de los puntos. El mundial son los siete partidos más importantes que vas a jugar en tu vida. Somos un grupo privilegiado que nos toca estar en un mundial. Es una responsabilidad también, es lo más lindo que hay. Pero tenemos que estar enfocados y tenemos que saber dónde vamos y no nos podemos desviar de nada. La verdad que creo que tenemos el mismo sueño todos, poder levantar la copa y brindar porque somos campeones del mundo. Si quiero brindar por algo a fin de año, ojalá sea por ser campeones del mundo, obviamente. Y ojalá que sea por lograr lo máximo en esa comunidad, que creo que es lo que todos queremos. Sueño con salir campeón, obviamente. Uno puede llegar lo más lejos posible, pero creo que ya estamos para dejar de que sea hazañas. Creo que somos un equipo para poder soñar en grande. Claramente estoy orgulloso de estar acá, pero quiero ir por más. Me gustaría brindar por que hayamos tenido un gran mundial, que nos haya ido muy bien. El mundial de Japón, ¿qué me genera a mí? El año. Para mí es el año nuestro. No. 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 No.